Bueno, pues he trabajado muchísimos años en una empresa familiar y decidí cambiar y no me lo pensé y opté por el curso de administrativo. Bueno, en realidad en un principio estuve mirando varias academias y al final la que me inspiró más confianza fue Máster D y nada, vine aquí y hablé con François, que fue la que me orientó en un principio y tal, y nada, me decidí, me gustó. Bueno, las primeras semanas fue un poco complicado porque veía muchísima materia, veía los apuntes que eran unos tochos enormes y yo decía, madre mía, ¿dónde me he metido? Sí, pero la verdad es que poco a poco vas cogiendo el hilo, además tienes ayuda de tu entrenador, que en este caso María es una crack. Y luego también con el campus virtual y vas poco a poco avanzando y luego vas yendo todo mejor, vas viendo si vas adaptándote y la verdad que todo un poquito, tanto el entrenador, el campus virtual y todo te ayuda. Bueno, pues eso, María me ha ayudado muchísimo porque te lleva un poquito, claro, tú entras aquí y estás un poco como desorientado porque, claro, yo nunca me había preparado una posición, entonces pues Mari te va llevando, en este caso Mari, que es mi entrenadora, te va llevando el tema por tema, con el, además el 8.10, la puntuación esta que ellos hacen para que tú pases de tema en tema sacando la mejor nota posible, porque, claro, estamos hablando de que es una oposición y no tienes que ir a aprobar, tienes que ir a ser el mejor, a sacar la mejor nota posible, entonces, una de las cosas es eso, la exigencia de que no te dejan pasar de tema hasta que no tienes un 8, por lo menos. Luego, también la clase, la clase presencial creo que es súper importante porque te ayuda un montón a esto, te hace como, es más práctica, ¿no? Te ayuda a asimilar los conceptos, a que aquellas cosas que tú estás leyendo y las relés y no consigues entenderlo porque son, es un vocabulario muy específico, sobre todo en lo que estoy estudiando, pues con la entrenadora, teniendo aquí las clases, es que te lo, dices, ostras, vale, esto era esto, es así de sencillo, pero claro, con el vocabulario específico se complica. También otra cosa son las clases virtuales, que si tú no puedes ir a la clase virtual, que yo, por ejemplo, tengo un niño pequeño y en muchas ocasiones no me va bien el horario, luego las suben y tú, cuando estás tranquila o cuando puedes, las miras y también te ayudan muchísimo a complementar lo que son los apuntes. Bueno, pues la preparación es el campus virtual, los test de Entrenate, las clases con Mari, que en este caso ayudan muchísimo y bueno, la parte informática, todavía no hemos empezado con la parte de informática, pero hay una parte que también daremos, tanto la práctica como todo lo que se nos exige para entrar en las oposiciones. Bueno, si me presento a las del Estado, que hacen psicotécnicos, psicotécnico creo que es difícil. Bueno, pues nada, estudiando la teoría, porque hay muchísimas leyes, muchísimo lo que hablábamos de vocabulario específico y muchos test, muchos test y clases virtuales que van colgando. Bueno, pues que si les apetece y creen que se ven capacitados para estudiar y van a tener la paciencia y el tiempo y la disciplina, pues que adelante. Además, ahora en estos años, después de haber habido un parón, digamos, de oposiciones, ahora en estos años próximos va a haber bastantes, entonces es una buena opción. Sí, a ver, yo lo recomendaría porque es la que escogí yo, la que más confianza me dio al mirar varias academias, porque estuve llamando a varios sitios y fue la que mejor impresión me dio, mejor confianza. Y luego una vez aquí dentro ves que has acertado, porque ves tanto Mari, que es mi entrenadora, que está todo el rato pendiente, que hace que con las clases entiendas muchísimo mejor las cosas. Si ella, por lo que sea, tiene una reunión y no está, los otros entrenadores están a tu disposición, te dicen que si necesitas algo o lo que sea, imprimirte un test, hacerte cualquier consulta que le preguntes, que están ahí. Así que, la verdad que sí. ¡Gracias!